Mi hermana y yo, parte 3. Parece que el agua ya está en la temperatura perfecta. Me daré un baño súper relajante. Con que súper relajante, se va a enterar. Aquí tengo este cubo con hielos. ¡Ah! Está helado. Se va a enterar. ¡Ah! ¡Qué frío! ¿Cubitos de hielo? ¿Quién me los ha tirado? ¡Lisa! Nada mejor. ¿Cómo no se está reparadora después de la broma que me ha hecho Lisa? Con que Zoe odia a los bichos, ¿no? ¡Se va a enterar! ¡Salir, hormiguitas mías! ¡Salir! Verás cuando se despierte Que cosquillas Para, para Un momento ¿Qué? ¿Qué saben aquí? ¡Qué asco! ¡Qué estúpida! Se va a enterar Yo odio a los bichos Pero ella odia que le corten el pelo a sus muñecas Se va a enterar ¿Con qué? Esta es su muñeca favorita, ¿no? Pues a partir de ahora Va a ser la que más odie Un cortecito por aquí Y listo A ver si ya con esto Deja de hacer bromas estúpidas ¿Por qué alguien haría una cosa tan cruel? ¿Por qué? Oye, Lisa, cariño ¿Qué te pasa? Zoe me rompió Mi muñeca favorita Es más Le cortó todo su pelo ¿Qué? ¿Y por qué lo hizo? Tú no le hiciste nada más, ¿verdad? Yo no le hice nada Si yo soy un angelito Se va a enterar esta coneja estúpida ¡Ven aquí ahora mismo! ¿Qué? Eres mamá ¿Cómo explicas esto? Eh, pero tú sabes lo que ella hizo No, 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 no Yo no lo sé Porque ella no hizo nada Tú hiciste esto ¿Cómo que ella no hizo nada? Pero, pero Yo solo fui por venganza Yo, yo, yo Ella hizo dos cosas Ella me hizo dos cosas Y yo una ¿Qué te pasa? Ella no hizo nada Creo más a ella que a ti ¿Sabes? Porque ella nunca me miente Además, es tan pequeña Que no se le ocurriría mentir ¿A qué no, cariño? No, mami Ahora mismo Estás castigada Sin poder ver la tele Sin tablet Y sin móvil ¿Te queda claro? Pero, pero, pero Nada de peros Oh, está bien Te odio, Lisa ¿Qué, cariño? ¿Dijiste algo? ¿Por qué te ríes? ¿Qué, yo nada? Yo estoy llorando Por lo de mi muñeca No sé qué voy a hacer Con vosotras dos ¿Qué, cariño? ¿Qué, cariño? ¿Qué, cariño?